¡Hola! 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 ¡Facto Japón! ¡Eyókoso! ¡Kyo! ¡Nihongo! ¡Gashó! El idioma japonés es una lengua huérfana. Esto quiere decir que a diferencia del idioma español, que tiene madre, primos e incluso una hija, el idioma japonés no tiene parentesco con ningún otro idioma del mundo. El japonés escrito utiliza cuatro sistemas para su uso. El hiragana para escribir palabras de origen japonés, el katakana para palabras de origen extranjero y algunos nombres propios, el kanji para ideas abstractas y el romaji para escribir siglas y números. Tanto el hiragana como el katakana son evoluciones de los kanjis y se utilizaron por primera vez para simplificar lo más posible la escritura de las sílabas. En su origen solamente era utilizado por las mujeres, ya que se consideraban como una forma inferior de escribir. Hasta el siglo XIX una sola sílaba se puede escribir de muchas maneras diferentes, hasta que el gobierno Meiji reguló todo esto. Los kanjis son un préstamo del idioma chino y es un tema tan complejo que tenemos un video completo para explicarlo, te dejamos el enlace. La gramática del idioma japonés es la más compleja de todos los idiomas populares por su número de estudiantes. Es por eso que la revista Time la nombró como el idioma más difícil de aprender para un extranjero. Para hablar correctamente el idioma japonés se tiene que entender que la cultura japonesa es jerárquica. Existe un japonés vulgar para hablar con los amigos y la familia, un japonés culto para hablar con extraños y un japonés formal para hablar con personas a las que se tiene respeto. Y a su vez este se divide en japonés alagante y japonés humilde. Además de que hombres y mujeres utilizan estructuras diferentes con cada jerarquía. El japonés que se enseña a nivel mundial se le conoce como Tokio Go o NHK Go, ya que es el dialecto que se utiliza en la capital japonesa y es también utilizado por la cadena de televisión NHK para dar las noticias en todo el país. Cada prefectura tiene entre uno y tres diferentes dialectos, lo que dificulta mucho su entendimiento para los que solo aprendemos el dialecto de Tokio. El idioma japonés es el idioma asiático más estudiado por extranjeros en el mundo, siendo Brasil el número uno con el número de estudiantes con alrededor de 30.000 y le sigue muy de cerca México con 20.000 estudiantes. Los primeros extranjeros en intentar aprender y enseñar el idioma japonés fueron los misioneros portugueses, quienes llegaron al país tratando de evangelizarlo. Ellos crearon los primeros diccionarios y reglas gramaticales que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya te sabéis tus datos, tienes otros que aportar, tu escríbenos. Suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita, también regálanos una manita si te gustó el video. Nos vemos en el siguiente Far Chepa, yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. ¡Mátale! Ok. Y así terminarás como Freddy Mercury. No me spoilés. Ok. Se muere. ¡Noooo! Lo nombró como el idioma más difícil de aprender para un extranjero. Gracias por alentarnos a aprender japonés, Pablo. De nada. Vamos. Vamos.